Hola, soy Laura de Planeta Virtual. En este vídeo voy a explicar cómo se hacen estos vestidos para muñecas de trapo. Es un vestido tipo campesino y es muy fácil de hacer. Solo lleva dos piezas, está suelta de abajo y un volante que va a unir a la parte de arriba y va sujeto con una goma y se ha puesto en el hombro. Como digo, es muy fácil de hacer y se hace muy rápido. En un vídeo anterior que hice aparecieron estas dos muñecas, bueno, en realidad solamente era la cabeza que utilicé como modelo para poner el pelo. Explicaba cómo se ponía el pelo de las muñecas, tanto pelo suelto como pelo en coletas. Dejaré el link en el vídeo por si queréis hacer alguna muñeca y queréis saber cómo se pone el pelo. Y dejaré también en la caja de comentarios una entrada al blog donde viene el molde de estas muñecas. Si queréis haceros esta muñeca en concreto, ahí podéis descargar el modelo y solamente hay que imprimirlo y luego cortar las piezas y coserlas. Viene también explicado cómo hay que montar la muñeca. La entrada al blog en concreto es para hacer una muñeca GORHUS, pero el molde que utiliza es el mismo, usamos el mismo patrón para hacer esa muñeca que para hacer estas. La única diferencia es que la cara está pintada en vez de cosida como esta, es la típica cara de la muñeca GORHUS con los ojos y sin boca y el pelo pues es de lana negro suelto, pero lo demás es todo igual, se montará la muñeca igual si utiliza el mismo patrón. Pues si queréis hacer alguna, pues lo dejaré en la caja de comentarios. Y en este vídeo, como he dicho, voy a explicar cómo se hace el vestidito, así que si queréis aprender a hacerlo, quedaros a ver en el vídeo. Para empezar a hacer nuestro vestido, lo primero que tenemos que hacer es cortar dos rectángulos iguales en la tela. Para saber el tamaño al que tenemos que cortar los rectángulos, vamos a medir el contorno de la cintura de nuestra muñeca y le vamos a agregar 4 centímetros más para las costuras. En mi caso son 21 centímetros, así que tengo que agregar 4 centímetros, por lo tanto, el ancho de mi rectángulo sería de 25. 25 centímetros de ancho de cada rectángulo. Y para saber el largo del rectángulo, pues tendría que ser cada uno lo que quiera de largo el vestido. Le voy a medir más o menos, lo quiero a esta altura más o menos, pues un 22 centímetros, y le tengo que agregar 6 centímetros más para hacer el duradillo de la parte de abajo y la costura de la parte de arriba. Por lo tanto, serían 28 centímetros. Tengo que cortar dos rectángulos de 25 centímetros de ancho y 28 de largo. Marcamos en nuestra tela las medidas para poder cortar los rectángulos, en mi caso serían los 28 centímetros de largo y los 25 centímetros de ancho. Les tomo mis medidas para poder hacer los cortes. Una vez que ya tengo la tela marcado un rectángulo, voy a poner la pieza, la tela doble, y voy a cortar juntos los rectángulos para que sean iguales. Para hacer las isas, voy a cortar los de las esquinas de mis rectángulos. En la parte de largo voy a medir 3 centímetros y en la parte de ancho voy a medir 1 centímetro. Y esto es lo que tengo que cortar. Para cortarlo y que me queden iguales, voy a poner las escalas de mi rectángulo enfrentadas, voy a volver a doblarlo de forma que las 4 esquinas me queden juntas. Y una vez que las tenga juntas y negras, voy a cortar el trozo. Lo corto los 4 trozos a la vez. Y ya tendría todas las esquinas cortadas y eso sería la parte de la sisa. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar los 2 rectángulos por la cara del derecho enfrentadas y vamos a coser los 2 laterales. Lo vamos a hacer desde donde termina la curva que hemos cortado para la sisa hasta abajo. Empezamos al final de la curva y cosemos hasta el final del todo. Vamos a coser los 2 lados. Una vez que hemos cosido los 2 laterales del vestido y tenemos unidos los 2 rectángulos, vamos a hacer un pequeño dobladillo en la parte de la sisa. En esta parte de aquí vamos a hacer en cada una de ellas un pequeño dobladillo, se lo doblamos en 2 partes, en una pequeña doblez y luego vamos a hacer otra segunda doblez y lo vamos a rematar. Vamos a pasar la máquina para que quede rematado y así que no se nos vayan los hilos en la sisa. Ya tengo cosido los laterales y he hecho un 2 ladillo en cada una de las sisas y ahora voy a hacer un 2 ladillo también en la parte de abajo. Hacemos lo mismo que en la sisa. Le damos primero una pequeña doblez, luego hacemos otra doblez y lo cosemos para que no se deshilache. Con esto ya tendríamos montada la parte del cuerpo del vestido. Este sería el dobladillo. Yo aparte en las costuras he hecho un tic-tac, lo he rematado con un tic-tac porque mi tela se deshilache a cumbiarla, entonces le he hecho un pequeño tic-tac para que no se me vaya la tela. Así quedaría el derecho. Y ahora tenemos que hacer la parte que va arriba, la banda de la parte de arriba. Entonces vamos a volver a coger nuestra tela. A continuación vamos a cortar todos los rectángulos de nuestra tela para hacer la parte de la banda. Para ello vamos a volver a medir otra vez la muñeca para ver de qué tamaño tenemos que cortar los rectángulos. Vamos a medir esta vez la parte de arriba, el contorno de los hombros de la muñeca, que es donde va a ir la banda. Medimos esta parte, en el caso son 25 centímetros, o 24, 24 centímetros. Tengo que añadirle dos más a cada lado para las costuras, por lo tanto portaré 28 centímetros. Luego yo de ancha la banda la quiero unos 4 centímetros, pero tengo que dejarle unos centímetros más para la costura, para hacer el dobladillo de la parte de abajo y la parte de arriba donde veis la goma. Así que voy a cortar 10 centímetros. Voy a hacer un rectángulo de 10 centímetros de ancho por 28 de largo. Y pues volvemos a marcar en nuestra tela las medidas que necesitamos. Este sería mi largo. Una vez que tengo marcada el rectángulo, voy a doblar de nuevo la tela para hacerlo doble y voy a cortar la tela. Ya tengo mis dos rectángulos cortados, ahora voy a volver a poner otra vez las dos caras enfrentadas, voy a colocar los dos rectángulos juntos por las dos caras del derecho enfrentadas y voy a unir los dos rectángulos cosiéndolos por los laterales. Una vez unidos los dos rectángulos, vamos a hacer lo mismo que en el vestido en la parte de abajo. Vamos a hacer un pequeño dobladillo. Vamos a doblar una pequeña doblez de la parte de abajo, lo doblamos otra vez y lo vamos a coser. Para ayudarnos a hacer los dobladillos podemos utilizar la plancha. Doblamos un poco la tela y vamos a ir pasando la plancha para que se quede la tela doblada y ya no se nos mueva. Acá hacemos la segunda doblez y vuelvo a pasar la plancha. Y ahora esto voy a pasarlo por la máquina de coser. En la parte de arriba, que es la parte donde va a ir la goma, vamos a hacer el canal para la goma. Vamos a hacer igual que con el dobladillo. Vamos a hacer dos dobleces. Hacemos una primera doblez. Vamos a ir con la plancha haciendo la forma. Una vez que tenemos la primera parte o con la forma hecha, hacemos la segunda doblez. Una vez que tenemos ya lista esta parte, ya hemos hecho el dobladillo y hemos hecho el canal para la goma, vamos a coserla al cuerpo del vestido. Entonces tenemos que colocar la parte de arriba del vestido por dentro de la banda que hemos hecho. La tenemos que colocar en el centro que quede centrada y vamos a meter esta banda por la parte de abajo y luego vamos a coser todo esto. Tenemos que tener en cuenta al coserlo que hay que coserlo por la parte de abajo porque tiene que dar suficiente espacio luego para meter por dentro la goma. Entonces lo vamos a centrar, lo metemos debajo y cosemos la parte de abajo dejando arriba el hueco para poder meter la goma. Vamos a dar todas las vueltas en esta parte. Colocamos esta parte de aquí en la otra banda, la otra parte del vestido. Aquí tenemos la otra parte. Lo cosemos todo alrededor dejando un cachito. Vamos a dejar un hueco abierto para luego meter por ahí la goma para si nos cerramos todo o no vamos a poder meter la goma. Entonces dejamos un cacho abierto y al final una vez que hemos metido la goma lo cosemos. Entonces vamos a coser el vestido a la banda. Voy a suquetar el vestido y la banda con los alfileres en la parte de arriba para que no se me mueva. Y ahora voy a coser todo alrededor dejando el hueco que he dicho para meter la goma. Ya tengo el vestido con todo el borde cosido y ya solo faltaría meter la goma por el hueco que hemos dejado. Voy a ayudarme de un imperdible para ir metiendo la goma por dentro. Voy a pasar la goma por todo el borde. Una vez que tengo pasada la goma antes de cortarla tengo que calcular que quede subentendente apretada como para que se subete en el cuerpo de mi muñeca. Entonces voy a calcular que por aquí tengo que darle unas puntadas y cortar la goma. Y ya puedo cerrar el trocito que había dejado sin coser. Este es el vestido terminado y ya solo falta colorarse la muñeca. Vamos a meterla al vestido y vamos a ver si la queda bien. Pues este es el vestido tal como queda puesta la muñeca. Como veis es un vestido ancho queda ajustada la parte de los hombros. Habéis visto que es muy fácil de hacer y se hace muy rápido. Y ya tendríamos un vestido para nuestra muñeca. Y ya con mi muñeca vestida hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hasta luego. Chau.